En el vídeo de hoy vamos a ver cómo fusionar el retrato de una persona con su inicial en una única imagen. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio. Me podéis encontrar en Fotografía TA. Como os comentaba al principio del vídeo, hoy vamos a ver cómo fusionar el retrato de una persona con su inicial en una única imagen y podemos crear así un bonito recuerdo para regalar, un bonito regalo. Y nada, vamos al lío. Y bueno, este sería el trabajo ya realizado y esta sería nuestra foto original. Como podéis ver, la foto era una foto vertical, pero bueno, el cómo hemos convertido nuestro lienzo vertical en un lienzo horizontal y hemos ajustado la foto, creo que es algo muy sencillito y no vamos a entrar en ello en este vídeo. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es mover el trabajo realizado, lo voy a mover abajo del todo. Lo muevo aquí. Vale, y ahí ya hemos ocultado nuestro trabajo original. Necesito ahora tener a nuestro modelo separado del fondo. Para ello me voy a posicionar sobre la capa de la fotografía original y voy a utilizar de todas las herramientas que me ofrece Photoshop para hacer selecciones, voy a utilizar la herramienta que se llama selección de objeto y voy a seleccionar la opción que aparece aquí arriba, cómo seleccionar su objeto. Photoshop se pone a pensar, hace su trabajo y en un momentín, veis, nos da el resultado de la selección que le ha hecho. En este caso, bueno, ha hecho un trabajo increíble. Voy a darle a la opción de seleccionar y aplicar máscara. Me voy a acercar al pelo, que puede ser la zona más conflictiva. Vale, y como el fondo es oscuro, lo que voy a hacer es la opción de perfeccionar cabello. Como veis, no funciona. Voy a dar control Z para eliminar este trabajo que ha hecho Photoshop. Me voy a venir a la herramienta de perfeccionamiento de borde con un tamaño que se ajuste más o menos al del borde de nuestro pelo que podamos ir pasando de una vez lo vayamos cogiendo. Voy a seleccionar una dureza más o menos media de un 40% y voy a ir pasando en esas zonas en las que quiero que me mejore la selección del pelo. ¿Veis? Bien, y lo que voy a hacer ahora, ya que estoy, es perfeccionar como la foto tenía un fondo oscuro. Bueno, pues Photoshop ha tenido algunos errores en la selección de nuestro modelo que además lleva una camisa negra, con lo cual era complicado. Voy a seleccionar la herramienta pincel. Voy a seleccionar un borde duro, un borde con una dureza del 80-80 y pico por ciento. Me voy a bajar un poco el tamaño de este pincel, que es demasiado grande y voy a ir perfeccionando un poquito un poco todos estos bordes. Para no alargar demasiado este vídeo, voy a realizar esta selección fuera de cámara y ahora mismo vuelvo con vosotros. Bueno, y ya estoy aquí. Como veis, ya tengo al modelo separado del fondo. Como podéis ver, si yo oculto la máscara. Veis, ahí está la imagen con el fondo y si la vuelvo a activar, ahí está la imagen sin el fondo. Vale, como ya no voy a necesitar modificar las dimensiones de nuestro modelo, lo primero que voy a hacer es rasterizar esta capa. Pulso con el botón derecho sobre la capa, rasterizar capa. Lo que yo necesito es tener a nuestro modelo sin el fondo, todo completamente recortado. Voy a ocultar así, necesito a nuestro modelo. Y ahora mismo está con el fondo para quitarnos, más que nada para quitarnos el lío, porque si no luego vamos a tener lío, ya lo vais a ver. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar, pinchar sobre la capa de la máscara y la voy a arrastrar hasta la papelera. Fotostop nos va a preguntar que qué hace al eliminar esa máscara. Aplica la máscara y nos deja la foto sin el fondo. Cancela y no hace nada o simplemente elimina la máscara sin hacer nada. Pues le voy a decir que lo aplique. Quiero que aplique. Como veis, ya no tengo máscara en la capa. Sin embargo, sigo teniendo al modelo separado, sin fondo. Voy a activar ahora la capa vacía que tengo aquí con fondo blanco. Y como veis, mi modelo ya no tiene fondo. La foto original ya solamente queda el modelo. Hemos quitado el fondo. Pues ahora lo que voy a hacer es poner la letra. Ya tendríamos los dos objetos que necesito para nuestra imagen. El modelo y su inicial. Voy a venir a la herramienta de texto y voy a pulsar en cualquier lugar de la imagen y voy a escribir. Como veis, aparece un texto por defecto, pero yo voy a escribir una E mayúscula. Una E mayúscula que es mi inicial. Mi nombre es Emilio, una E mayúscula. Voy a darle a aceptar esta letra. Voy a venir a texto y voy a buscar una letra que sea ancha. A ver, no tenéis por qué tener las mismas fuentes que yo, tendréis otras distintas. Yo he buscado una fuente de las que yo tenía, una fuente ancha por la que yo pueda atravesar, en la que yo coja a través de sus trazos. Y yo he escogido la TWZEN MT y la he puesto en BOL. Como veis, esta letrita es muy pequeña respecto a mí, con lo cual la voy a hacer más grandota. Vamos a ver, voy a pulsar sobre ella, CTRL T y voy a estirar. Hasta que consiga el tamaño que yo deseo que tenga esta letra. Otra opción para darle el tamaño a esta letra es venir, pulsar sobre la herramienta de texto, como antes, y venimos a la caja de tamaño y le damos el tamaño que nosotros queramos. Si queremos darle un tamaño concreto, por ejemplo, creo que en el ejemplo le di un tamaño de 203. Ahora quiero tener esta letra centrada, con lo cual lo que voy a hacer es, con la capa de la letra seleccionada, voy a venir a la herramienta de selección, voy a pinchar sobre esos tres puntitos que hay aquí arriba, voy a decirle que me alinee con el lienzo. Y ahora lo que quiero es que me la alinee en horizontal y que también la ponga en el centro verticalmente. De esta manera, ahora sí que tengo mi letra en el centro de la imagen. Voy ahora a modificar un poco el estilo de esta letra. Hago doble clic sobre la capa del texto y cuando me aparece la capa de estilos, voy a hacer dos cosas. Por un lado, le voy a añadir una sombra. Esta sombra, vale, la voy a dejar en negra, modo de fusión multiplicar y bueno, de momento la opacidad la voy a dejar en 40. Vamos a ver la distancia, que sería la distancia que hay entre la letra y el fondo. Yo creo que podría estar bien ahí. La extensión es la extensión que ocupa nuestra sombra. Yo creo que una extensión pequeñita, tampoco que sea excesiva. Y el tamaño es el tamaño que ocupa y que va a hacer que sea más o menos difuminada esa sombra. Yo también la voy a dejar, yo creo, que por ahí podría estar. Voy a subir un poco la opacidad, que no se ve mucho. Lo voy a dejar ahí. Y el ángulo se lo voy a cambiar, porque si veis que cae desde arriba toda la sombra de la letra. Esa sombra quiero que esté un poquito hacia abajo y hacia la izquierda, con lo cual le voy a girar un poquito. Voy a poner la luz, pues por ahí, a 46 grados lo voy a dejar. Perfecto. Ahora, otra cosa que le voy a añadir a los estilos de fútbol, es un trazo. Le voy a poner un trazo, voy a la opción de trazos y aquí voy a seleccionar color blanco. Voy a seleccionar un tamaño de 7, está bien, estuve haciendo pruebas y bueno, se ha quedado el valor. Yo creo que un 7 está bien. Y la posición de este borde, de este trazo, quiero que sea exterior. Y luego vamos a ver por qué. Con estas dos opciones de los estilos de la capa cambiados, le voy a dar a OK. Y aquí tenemos nuestra letra con una sombra y un reborde. Bueno, una vez me estoy dando cuenta y es que la letra está demasiado arriba. Creo que esta letra esté un poco más abajo, aunque las he centrado, pero si os fijáis, estoy tapando parte de la cara del modelo. Voy a bajar un poquito la letra. En el centro, horizontalmente, sí que me gusta cómo queda, pero verticalmente prefiero que esté un poquito más baja. Con la herramienta selección y posicionado sobre la capa de texto, voy a ir dando a la flecha hacia abajo para bajar esta letra hacia abajo, hasta esta posición. Vamos a dejar la letra aquí y lo que voy a hacer ahora es que nuestro modelo atraviese la letra. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues jugando con una máscara de capa. Voy a colocarme sobre nuestro modelo, voy a pasar la capa del modelo por encima de la letra, voy a posicionarme ahora sobre la letra y con la tecla control pulsada voy a pulsar sobre la cabecera de la capa. Veis, como veis, se realiza una selección de la letra y algo importante, por eso os decía que la línea blanca debería ir por fuera. Selecciona la letra, no la línea blanca. La línea blanca quiero que siga estando fuera de la selección. Una vez tengo esta selección ya hecha, lo que voy a hacer es posicionarme sobre la capa del modelo y le voy a crear una máscara de capa pulsando sobre el botón nueva máscara de capa. Ahí tenemos a nuestro modelo y eso lo vemos a través de la letra, no nos deja ver nada más que esté fuera de esta máscara. Como bien sabéis, si os fijáis en la máscara, voy a pulsar para ver la máscara, tenemos la letra en color blanco y como sabéis el color blanco deja ver lo que hay en esta capa y el color negro oculta lo que hay en esta capa. Si volvemos a la capa, al contrario de la capa, como veis veo solamente aquella parte del modelo que está dentro de la zona blanca. ¿Qué es lo que pasa? Pues necesitamos obtener o sacar fuera de la letra pues la cabeza y todo este lateral de nuestro modelo. Voy a posicionarme sobre la máscara, voy a seleccionar el pincel con un flujo y una opacidad del 100%. Voy a hacer mi pincel más grande y con color blanco voy a ir pasando en las zonas que quiero que el modelo vuelva a aparecer. Ahí tenemos a nuestro modelo, la zona que habíamos perdido de nuestro modelo, la hemos recuperado. Es esa zona del cuerpo de nuestro modelo, la zona que parece que sobresale, que intenta salir de la letra. Y ahora para dar más realismo a esta imagen y dar la sensación real de que este modelo está intentando salir de la letra de su inicial, lo que voy a hacer es añadirle una sombra. ¿Cómo? Pues me voy a posicionar sobre la capa del modelo, doble clic para sacar la capa de estilos y voy a pulsar sobre sombra paralela. Como podéis ver automáticamente me crea una sombra, parte de esa sombra como vemos está por dentro de la letra y parte de la sombra de que este cuerpo sobresale la letra pues también está sobre el fondo de nuestra imagen. Pero si os fijáis aquí hay un pequeño inconveniente, un pequeño detalle y es que la zona, el borde blanco de la letra no debería tener sombra de nuestro modelo, por lo menos aquí abajo, ¿vale? Porque las piernas están por detrás de la letra, con lo cual este borde blanco de la letra que tiene sombra no debería tenerla. De igual manera este tampoco. Voy a crear una capa vacía y voy a coger un pincel para marcaros todas las zonas en las que está mal la sombra que hemos realizado. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Bueno, lo que voy a hacer es eliminar esta capa de ayuda que nos hemos creado. Voy a ponerme sobre los efectos de la capa, botón derecho y le voy a dar a crear capa. Le decimos, nos pregunta que qué hace, que si realmente queremos separar los efectos de la capa, le decimos que ok. Y lo que tenemos ahora, si os fijáis, esta es la sombra, es la sombra de nuestro modelo separada de nuestro modelo. Y ahora podemos ver dos cosas. Por un lado, si la letra ya estaba separada del fondo, como veis aquí tiene su sombra un poquito, el modelo deberá estar más separado del fondo, con lo cual la sombra tendrá que sobresalir más. Voy a posicionarme sobre la capa sombra, herramienta de selección y voy a llevarme como podéis. Y ahora puedo mover esto como quiera. Voy a mover CTRL-Z y voy a sacar un poquito la sombra hacia afuera. Al estar más lejos, la sombra será más tenuevo. Voy a bajarle la opacidad. La voy a dejar una cosa así. Y ahora en las zonas en las que no debería haber sombra, las que habíamos marcado en ese documento que nos habíamos querido de ayuda, lo que voy a hacer es crearle una máscara de capa. Voy otra vez a coger la letra como una máscara, pulsando CTRL sobre la capa de la letra. Ahí lo tenéis. Voy a dar a invertir porque ahora mismo si pintara, voy a pintar, cojo mi pincel, quiero ocultar, voy a coger color negro. Y si veis, si yo pinto ahora, pinta adentro. Voy a venirme a la capa. ¿Veis? Pinta adentro. Y yo necesito pintar fuera. ¿Cómo hago esto? Pues muy fácil. Lo primero voy a borrar estos rayajos que he hecho dentro de la letra. CTRL-Z, CTRL-Z. Y ahora, según estoy aquí, voy a pulsar las teclas mayúsculas CTRL-I. Y como veis, la selección se ha invertido. Ya no pinta dentro de la letra. Ahora pinta afuera. Hago deshacer esto que he pintado. Vuelvo a venir a nuestra capa. Quito la visión de la máscara. Aquí la tenemos. Y ahora lo que voy a hacer es pintar en las zonas. Me he creado esta selección para evitar pintar dentro de la letra. Y ahora, tranquilamente, puedo ir eliminando las sombras que había en los bordes. ¿Cómo veis? Puedo eliminar la sombra que había en los bordes de la letra. Aquí hay una sombra que esa sí debe estar ahí. Porque ese brazo está por encima del borde. Con lo cual, sí debe hacer sombra sobre la letra. Hacemos CTRL-D para quitar la selección. Y el trabajo estaría casi acabado. Lo único que por dejarlo un poquito más bonito, voy a ponerle un fondo, que no sea un fondo blanco. Voy a venir, me voy a poner seccionar en la capa 0, en la capa de abajo del todo. Voy a darle a degradados y voy a seleccionar en degradado. Voy a seleccionar un degradado radial de los básicos. Voy a seleccionar, perdonad, me he salido. Vuelvo a entrar en el degradado. Voy a invertir el degradado y voy a cambiar los colores. No creo que sea tan oscuro. Entro, pincho en la zona de negro. Si este color negro quiero hacerlo más clarito. Lo quiero dejar por ahí, por ejemplo. Y la zona clara, pincho sobre el blanco y la quiero hacer un poquito más oscura. Damos OK. Y ahí tenemos nuestro fondo. Con este fondo podemos tener el fondo que queramos. Basta con ponernos encima del degradado. Venimos, añadimos una capa de tono y saturación. La ponemos en modo colorear. Y ahora lo que podemos convertir ese degradado en el degradado en el color que queramos. Podemos ir aún hacia los amarillos, hacia los verdes, azules, rosas, rojos. El color que más nos guste. Creo que en la prueba le había dejado un tono amarillento, creo recordar. Con la saturación le vamos a dar ese amarillo más o menos intensidad. Y con la luminosidad le vamos a dar más o menos luz al color. Como veis puedo cambiar muy fácilmente el color del degradado. Le hemos hecho gris, pero luego con esta capa que le hemos añadido de tono y saturación es muy sencillo cambiarle el color. Y bueno, pues aquí tenéis el trabajo realizado. Como veis no era nada complicado. Y bueno, pues hemos mezclado la inicial del modelo con el modelo en una foto. Bueno, tenéis un detalle muy bonito para un regalo. No sé. Ahí está. Si os apetece hacerlo, pues como veis es muy sencillito. Hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado. Y como digo siempre, si os ha gustado, dadme vuestro like, suscribiros al canal si aún no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chau. 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 Gracias.